Con una formación estratégica y obviamente su previa revisión de las motos, comienza esta ruta. La clásica bendición de cascos en Nostotipaquillo, su versión 2024. Vamos a darle, no vamos solos, vamos seis motos, varios cascos. Con la bendición de Dios vamos a llegar de aquel lado. Vamos a darle un ratito, va a ser una mezcla entre pista y carretera libre. Sale, nos vemos en la carretera. Y bien, ¿qué es Nostotipaquillo? Esta es una tradición que inició en el año 2000 a petición del señor José Magallanes Zapata, que en paz descanse. La primera vez que se realizó este evento asistieron aproximadamente 74 motociclistas en el año 2000. Actualmente se estima una afluencia aproximada de 30 a 50 mil motociclistas y vaya que sí los hay. Y es el primer lugar en México donde se ofreció una bendición de cascos. Debido a la premura de la situación, tuvimos que acelerar el paso, meternos una parte por pista, avanzar lo más que podamos y bajarnos en la ya conocida plan de barrancas. Y tú eres de por estos rumbos y lo conoces. Son unas buenas curvas, unas muy buenas curvas. Vamos a avanzarle por ahí. No podemos exprimirle tanto puesto que venimos también algunas motos chicas. Pero también vienen unos monstruos. Viene una BTX. Viene una Shadow. Viene una Vortex 300. Mi Dominar. Una 250Z. Y una Honda 125. Arregladota, caray. Ahí vamos. Sin prisa pero sin pausa, ya saben. El chiste es llegar. Realmente Dios. Vamos a darle realmente, ahorita no sé cómo se escuche el audio. Puesto que hice una prueba y se escuchaba bien, pero me he estado moviendo bastante el casco y no sé si lo afecté. Pero esperemos que se escuche bien, si no, será más en off. Quasi. Vamos a darle. Hay Vai y Nahi? Que chiste. ngày 0. Que chiste. Dándela. Gat bed. Enations. V好的. Y aumentes. Y aumentes y aumentes. Y aumentes. Ás數. ¡Suscríbete! 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 Bien mar de motos ¿Por aquí andaba el año pasado? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video